Y para terminar esta emisión de hoy, vamos a dejarlos con postales antigañas, esta vez con la historia del Puente Cayetero, que es una reiteración, ya que mucha gente nos ha pedido que volvamos a pasar, les ha gustado mucho el informe que hemos hecho. Ha sido una sección muy solicitada, la verdad, que ha interesado mucho y por supuesto vamos a tener más historias nuevas para contar en los próximos portales. Ahora quédate a ver la historia del Puente Cayetero. La historia del Puente Cayetero El Puente Cayetero, magnífica obra de ingeniería ferrovial del siglo pasado, destacada por su tamaño, estructura y diseño, cruza el río Dulce para unir a las ciudades de Santiago del Estero La construcción del Puente fue gestionada durante la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen y la gobernación, en nuestra provincia, de don Manuel Cáceres. Se dice que en realidad se trata de una donación efectuada por el gobierno alemán para reparar de alguna manera el daño causado a nuestro país cuando durante la Primera Guerra Mundial los europeos confundieron con barcos enemigos a dos navíos de bandera argentina y los hundieron a cañonazos. Pero esta versión de la historia nunca fue oficialmente confirmada. Lo cierto es que en 1922 el presidente Yrigoyen firmó un decreto facultando a la Dirección Nacional de Ferrocarriles a convocar a licitación internacional para efectuar el proyecto de construcción del puente con un costo de 8 millones de pesos. Se trata de grandes bases de hormigón armado que se hunden unos 16 metros bajo tierra de la cual emergen sobre el nivel de las aguas y sirven de camas deslizantes a una serie de rodillos de acero de unos 30 centímetros de diámetro sobre los cuales flota la estructura del puente. Cual gran mecano el puente se fue armando. Pronto cobraron forma los 12 tramos que lo componen cada uno de ellos de 70 metros de largo con pórticos en sus extremos de 10 metros de altura y arcos centrales que se elevaban a 14 metros. La longitud total del coloso metálico es de 840 metros lo que en aquellos tiempos lo convertía en una construcción de vanguardia por su tamaño y por sus características estructurales. El ancho total de este complejo ferrovial era de unos 11 metros y medio de los cuales 6 se desarrollaba la calzada vehicular. Unos 50 centímetros se ocuparon para cordones. Otros 3 metros y medio se destinaron para el paso del tren. En 1950 se agregó a manera de balcón una senda para el tránsito de personas ya sea de a pie o en rodados menores como motocicletas o bicicletas una senda de un metro y medio de ancho aproximadamente. Las múltiples piezas que componen el puente fueron fundidas en Europa por la metalúrgica Rur de Alemania. En total son 6.400 toneladas de acero traídas en barco hasta el puerto de Buenos Aires y trasladadas a Santiago del Estero vía terrestre utilizando el flamante ferrocarril. El montaje de la estructura fue adjudicado a la empresa Miller Brinda. Para el armado se emplearon, dicen, unos 2 millones de remaches de los cuales uno, tan solo uno, guarda celosamente un misterio nunca jamás revelado. Don Salvador Catálfamo, vecino de la ciudad de Lavanda que al llegar desde su Italia natal fue contratado por la empresa constructora del puente para desempeñarse como capataz de remachadores habría cumplido con la misión de colocar un bulón de oro en un lugar determinado y en secreto absoluto. Ese bulón de oro se lo colocaba a manera de sello final de la obra. Lo cierto es que el ingeniero José Jorge Gilbert profesional que estudió en profundidad la historia del puente supo afirmar que no se encontraron documentos que atestiguen que el famoso remache fue colocado. Por falta de remaches la obra se dio por concluida cuando aún faltaban colocar dos tramos los que habrían ido a parar al sur del país a conformar el puente tendido sobre el río Negro vinculando a las ciudades de Carmen de Patagones provincia de Buenos Aires con Viedma provincia de Río Negro. Finalmente, el 12 de febrero de 1927 el puente carretero quedó oficialmente inaugurado. El puente carretero fue declarado Monumento Histórico Nacional en marzo del año 2001 por iniciativa y gestión del exdiputado nacional Eduardo Avalovich y en junio de ese mismo año se le impuso el nombre de Hipólito Irigoye. Con el paso de los años, ya más de 80 el puente tuvo que ser remodelado en varias oportunidades se desmanteló su porción de vías se ensanchó su calzada vehicular y se lo dotó de una nueva vereda peatonal se perfeccionó también el sistema de iluminación se reemplazó su tradicional pintura plateada por otra naranja que destaca con fuerza la silueta de su esbelta estructura la destaca contra las aguas del milenario río que unas veces pacientes y en otras oportunidades con inusitada furia corren hacia el sur. Hemos llegado al final de este programa pero agradecemos como siempre a toda la gente que colabora la gente de la universidad y a los televidentes fieles que nos siguen todos los sábados por esta misma pantalla. Y de algunos barrios de la provincia nos han pedido que mandemos saludos así que muchas gracias por estar al otro lado y seguirnos todos los sábados. Nos vemos la semana que viene por esta pantalla Reiteraciones en Canal 14 de TIC en Facebook tenemos una página Portal UNCE y en nuestro canal de YouTube UNCE TV Chao, nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!